Música Son 10 euros Carlos, por favor. Son más fáciles de lavar. ... ... ... ... ... Mira el plástico, Carlos. Mira. A ver, ¿pasás gótico o nada? Pedime la altura, Carlos. Ahí nos pasan en formación, a ver. Hay diferencia de velocidad, ¿no? Ah, ¿qué ves? Ah, no se fue más o más alciano. Ahí va más rápido. Cuidado por la pista, muy rápido. Muy rápido, bolita. Viste, bolita. ¿Cómo te lo tenés que hacer? ¿No lo realizaste? ¿Qué pasaba? Bueno, ahora vuelvo a cruzar. Pasaba despacio. Vení muy rápido, no te hago vos, ¿eh? Vení colgadito, vení colgadito. Vení colgadito, vení colgadito. Vení colgadito, vení colgadito. Mira, está acá encima. ¿Qué pasa por acá? ¿Qué pasa por acá? Bien. ¿Qué pasa por acá? ¿Qué pasa? Ah, mira. Mirá lo que pasa. Mira atrás. Mira atrás lo veo. Mira, mira la cola. Claro, je. Mira hacia atrás. Claro. Adiós.